¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues mira, nos encontramos casi, casi llegando a nuestro punto de reunión del día de hoy. Aquí estamos esperando a nuestros amigos para grabarles una toma medio extrema. Un saludar, los amigos continúen, continúen porque esto se va a poner mucho mejor. Un saludar, los amigos continúen. Un saludar, los amigos continúen. Un saludar, los amigos continúen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!